Seguir el orden que teníamos previsto dentro del programa, de la jornada. La idea, como veníamos comentando, sería que pudierais presentar a través de compartir pantalla los pósters que habéis preparado. Vamos en orden de uno en uno. Y la idea también es que podáis explicar durante unos cinco minutos, más o menos, en qué consiste vuestro trabajo. Y que una vez que lo hayáis presentado, pues que podamos haceros algunas preguntas, consideraciones. Ya sabemos que una de las diferencias que tienen los pósters con las comunicaciones, yo creo que en esta jornada concretamente, eso no sé si es tan diferente, pero sí que es propio de esta sesión, es que los pósters suelen ser trabajos work in progress, como dicen los ingleses, ¿no? Un trabajo en progreso, que es precisamente una tesis doctoral o una parte de esa tesis doctoral. Entonces, estas jornadas que tienen un sentido formativo, tienen un sentido formativo en varios sentidos. Por un lado, para la presentación de los trabajos, siempre el explicar lo que uno está haciendo delante de una audiencia, pues eso le ayuda a reflexionar sobre la temática. Ayuda también a poner en palabras lo que quiere explicar y lo que quiere decir cuando está haciendo una investigación. Y al mismo tiempo, también puede esperar recibir cierto feedback. Por eso, la cuestión del diálogo que podamos tener posteriormente, pues puede ser muy interesante. Así que nada más, si os parece, comenzamos con Sofía, que está ya por aquí. Sofía, cuando quieras, tienes permiso para compartir la pantalla. Ya sabéis que es en la pantalla de abajo. No sé si me oís bien o no. Sí, perfectamente. Sí, vale, pues voy a ver. Vale, ¿veis mi pantalla ya? Está justo en ello. Venga, perfecto. Lo vemos. Es un poquito pequeñito el póster. No sé si lo puedes ampliar. Uf. No, es lo que puedo... Pues entonces te escucharemos a ti mejor. Vale. Bueno, el trabajo trata, bueno, el póster, lo que hoy os presento, trata sobre la vinculación interpersonal y sobre la crianza basada en la sobreprotección, en cómo esto puede influir en el desarrollo socioemocional de los niños y en su etapa de aprendizaje o rendimiento académico dentro de la escuela. Para empezar a realizar este trabajo nos basamos en las teorías del apego de Volvi, Mary Esworth y, bueno, basándonos en la teoría de Volvi, pues indica que la relación de apego que establece el niño dentro de la familia o dentro de casa o con sus figuras más de referencia es fundamental ya que esto afectará al resto de relaciones que tengan a lo largo de su vida. Ya a principios del siglo XX se empezó a investigar sobre la crianza basada en la sobreprotección y indicaba que los niños que estaban sobreprotegidos tenían mucha menor independencia y esto afectaba mucho en sus conductas, que eran mucho más exigentes, mucho más egoístas, mucho más tiranos y esto afectaba evidentemente a su adaptación escolar e influía también en su rendimiento académico ya que no estaban igual de adaptados en el grupo y necesitaban como mucha demanda de una figura adulta. Entonces el objetivo que nos planteamos con esta investigación es estudiar la relación que existe entre la vinculación de las figuras maternales adultas y el rendimiento académico de estos niños junto con su desarrollo socioafectivo y la sobreprotección. Como hipótesis planteábamos que cuanto más alta sea la sobreprotección de las madres peor será o más bajo será el desarrollo socioemocional de los niños y su rendimiento académico también será más bajo. Que la vinculación insegura predecirá también una sobreprotección materna de las madres hacia los hijos y que cuanto más segura sea la vinculación de las madres menor será la sobreprotección que ejercen hacia sus hijos. La metodología de este estudio es correlacional predictiva y se utilizarán estudios correlacionales y ecuaciones de regresión. Los materiales que hemos utilizado para llevarlo a cabo es un cuestionario sociodemográfico para recoger diferentes datos sobre la estructura familiar, la composición familiar, los miembros que la forman, cómo es la casa donde viven, luego también una escala de vinculación parentofilial de Roa y Barrios, una escala de desarrollo socioemocional que se ha elaborado una lista de comportamientos en función de la etapa de desarrollo del niño y el vinculatés de Rodríguez a Buín. El estudio se llevó a cabo en un colegio de educación pública y de educación primaria, por tanto contamos con madres de niños de entre 6 a 12 años. Contamos con 85 madres que tienen una edad media de unos 40 años y la edad a la que fueron madres fue con 32 años. Y las variables del estudio tenemos como variable independiente el vínculo de sobreprotección que ejercen las madres hacia los hijos y como variable dependiente el desarrollo socioemocional y el aprendizaje de los hijos. Como resultado obtuvimos que cuanto mayor es la sobreprotección de las madres hacia los hijos, menor es el desarrollo de estos niños y mucho menor es su interdependencia y su regulación emocional. Y a medida que el desarrollo socioemocional de los niños aumenta, la hostilidad, el bloqueo de la autonomía y la dependencia de las madres disminuye. Y a medida que aumenta el desarrollo emocional de los niños aumenta también la inocencia psicológica y la interdependencia de las madres. Por tanto, encontramos que la sobreprotección sí que predice, o sea, a mayor sobreprotección habrá una predicción de vínculos dependientes en los niños y menor vinculación interdependiente. Y a medida que aumenta el desarrollo de los niños, o mejor dicho, el desarrollo socioemocional de los niños predecirá menor sobreprotección ansiosa dependiente. Es decir, a medida que aumente ese desarrollo socioemocional disminuirá esa sobreprotección ansiosa dependiente. Por tanto, concluimos que cuanto menor sea el desarrollo socioemocional del niño tendrán menos interdependencia y tendrán menos capacidad para regular sus emociones. Y cuanto mayor sea la vinculación dependiente de las madres, más crianza sobreprotectora te ejercerán sobre sus hijos. Y por otro lado, el desarrollo socioemocional del menor se relaciona con baja hostilidad, baja dependencia, baja sobreprotección y baja crianza basada un poco en la ansiedad que ejercen las madres hacia los niños. Y en cuanto a la variable de aprendizaje, que en un principio sí que nos la planteábamos, no podemos concluir aún nada porque todavía seguimos realizando investigaciones, pero lo que sí que vamos encontrando es que cuanto más sobreprotectoras son las madres, más vinculación dependiente presenta y por tanto más encima están con el niño a la hora de realizar las tareas y a la hora de estudiar. Por tanto, son niños mucho más demandantes dentro de la escuela, con sus compañeros, con sus profesores, e incluso tienden a acudir a clases de refuerzo también. Y de momento, hasta aquí os puedo contar de la investigación. No sé si me ha ajustado el tiempo o me he pasado, no sé. Juan Luis, no sé si te escucha. Ah, vale, digo, no sé si me están escuchando. No, he sido yo, perdón. Ah, vale. ¿Sigo compartiendo pantalla, perdón? Sí, déjalo si quieres, así hacemos las preguntas. Nada, te decía muy bien, te lo has sintetizado muy bien y así tenemos más tiempo para hacerte preguntas o que puedan surgir. Aquí, cuando uno hace la tesis, el que más sabe de su tesis es el mismo, en este caso tú. Entonces, a lo mejor hay cosas que te podamos decir que tú piensas, pues esto no tiene nada que ver, no te lo tomes a mal, sino al contrario, como posible aportaciones de lluvia e ideas que te puedan hacer pensar en alguna dirección. Sí. Podemos hacer dos cosas, podemos intervenir o bien a través del chat o bien a través del micrófono, abriéndolo, sentidos libres de hacer lo que queráis. Si hay varias personas, sí que podemos utilizar lo de levantar la mano o lo del chat para orden de palabras, ¿vale? Vale. Mientras alguien se anima, yo te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Ajá. ¿En qué momento estás en la tesis, Sofía? Estoy en primero. Este estudio, es que en realidad esto no forma parte de mi tesis, sino que yo esto lo hice como TCM y fue un poco lo que me impulsó a realizar la tesis, pero ahora la temática de la tesis es la vinculación interpersonal también, pero no tanto la sobreprotección, que también, pero lo quiero englobar un poco a qué es lo que afecta en el desarrollo socioemocional del niño, en su desarrollo madurativo y en el aprendizaje. Ajá. Vale. Entonces, no necesariamente vas a ampliar lo que has desarrollado ya aquí, sino que es un estudio un poco diferente, ¿no? Por lo que me cuentas. Claro. Va a empezar como de cero, por lo que te comento, porque al final esto, yo lo, sí, sacamos conclusiones, se pudo concluir algo, pero es verdad que lo veía como un poco cerrar mucho el círculo de posibles variables que pueden estar influyendo en el aprendizaje y en el desarrollo del niño. Eso es algo muy habitual, sobre todo al comienzo de la tesis, pensar que el tema es demasiado concreto, luego verás que una de las dificultades es precisamente concretarlo. En cualquier caso me ha parecido muy interesante, yo he trabajado alguna cosa en esta línea, sobre todo con familias vulnerables, que es algo muy actual que se está desarrollando mucho, no solo con familias vulnerables, sino con familias de todo tipo, ¿no? Lo que te iba a sugerir es medidas de intervención que se pudieran plantear para trabajar estas cuestiones, porque me parece algo complicado. No sé si llegaste a ver algo dentro del TFM. No, no llegamos a ver medidas de intervención, lo único que sí que vimos era como que, en cierta medida, los niños que están sobreprotegidos, al final tenían muchas dificultades en su edad adulta, porque, claro, no tienen como esa capacidad de regular sus emociones por sí mismos y son muy demandantes con todo, con sus tareas y con todo. Y, de hecho, se veía que eran niños muy excluidos socialmente porque eran demasiado exigentes. Entonces, sí que encontramos algún, como algún taller en colegios, o también había alguna medida de intervención dentro de la escuela o dentro de la familia, pero nosotros no llegamos a elaborar nada. Algo muy interesante, no para una tesis precisamente, pero sería un estudio de carácter longitudinal, porque este concepto es bastante nuevo. Hace unos años la sobreprotección no estaba tan estudiada como ahora. Entonces, vamos a ver qué se va a hacer dentro de unos años. Sí, mi tesis, justo que, como te comentaba, empezaba este año. Hemos empezado a tomar medidas en segundo de educación infantil y mi idea es que sea de tres medidas repetidas. La primera en segundo de educación infantil, la segunda medida en tercero de educación infantil y luego el cambio de educación primaria como tercer medida para ver la evolución a lo largo de los años y si esto está afectando más en una edad o en otra. Claro, sí, yo me refería con longitudinal, aparte de lo que efectivamente es así, pues quizás uno en infantil, otro en primaria y otro en secundaria. Pero claro, 10 años que no tienes para hacer la tesis. Exactamente. Sí, pero que estaría bien repetir o algo. Una idea puede ser hacer un análisis ahora y a lo mejor dentro de 10 años, cuando ya te hagas la tesis y te dedicas a la investigación, pues que puedas hacer el estudio. O un estudio que no es estrictamente longitudinal, pero que pueda posibilitar una comparación entre si han sido conductas de protección y cuáles relacionarlo con los problemas que tienen adolescentes con este estudio exploratorio o con otros que se han realizado parecidos. A ver si coincide. Pero vamos, es otra historia. Sí, muy interesante. Sí, sí, voy a tomar rota porque la verdad me parece una idea muy interesante y que sí que puede sacar datos mucho más concluyentes concluyentes porque se va a ver más dónde está afectando o si realmente tiene relación o no. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, chicos, chicas? ¿Queréis hacer alguna pregunta, Sofía? ¿Alguna sugerencia? No, bueno. No estoy viendo el chat, o sea, no sé si... Porque como estoy compartiendo pantalla no me puedo salir. Tranquila. Ah, vale. No se ha animado nadie. Vale. Está parecido muy bien. En cualquier caso, si hay alguien que quiera decir algo, lo puede hacer ahora. Mil gracias, Sofía, y mucho a mí. Nada. A vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Débora, que está también por aquí. Débora, cuando quieras puedes compartir pantalla. ¿Está en ello? ¿No me carga? No se puede hacer más grande. No sé si lo veis. Lo vemos, pero dale al F5, a ver si lo vemos un poco más grande. Uy, se ha salido. Ahí se ve más grande. Regular. Se ve pequeñito. Eso, si le das abajo al F5, a la pantallita esta, a lo mejor si lo pones a pantalla completa... No mejora mucho la cosa. No, la verdad es que no. Bueno, te tocará hablar. Vemos solamente los títulos, así que vamos a ti. Vale, os voy a presentar los avances de la tesis dirigida por la doctora Cobadonga y el doctor Justo sobre un cuestionario que estamos elaborando para detectar la dislexia en educación primaria. Vale, el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los niños cuando inician la educación primaria. La mayoría, la verdad, es que logra superarlo sin esfuerzo, pero hay un porcentaje que presenta problemas significativos. En algunos casos hablamos solamente de un simple retraso, pero en otros podríamos estar hablando de un trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura o de la dislexia. Además, a esto hay que sumarles que los niños con dislexia normalmente suelen ser diagnosticados tardíamente. Todo esto sumado a que en España existe un escaso bagaje de prueba diagnóstica sobre la dislexia, este trabajo surge de la necesidad de elaborar este cuestionario para detectar precozmente la dislexia. Por tanto, el CLEP pretende ser de rápida aplicación y que pueda ser administrado tanto por profes como por psicólogos educativos, ya que la mayoría de las pruebas solamente son administradas por psicólogos, psicopedagogos o pedagogos, dejando de lado a los maestros que normalmente suelen tener un mayor conocimiento del alumno. Por tanto, la finalidad de este cuestionario es triple. Por un lado, detectar las dificultades de lectoescritura en un alumno, en base a unos criterios prefijados de antemano. Después, a partir de esta información recabada, facilitar la derivación a otros profesionales para realizar la evaluación psicopedagógica si fuese necesario. Y por último, ofrecer información sobre un progreso individual de un alumno al ser relativamente sencillo mantener un histórico de aplicaciones. Por tanto, el objetivo de esta tesis es elaborar y validar el cuestionario CLEP de screening del trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura. Este objetivo se concreta a través de dos objetivos específicos, como es elaborar un cuestionario para evaluar la dislexia en contextos educativos y evaluar las propiedades psicométricas del instrumento, ya tanto la validez como la fiabilidad. En cuanto al método, se ha realizado un juicio de expertos. Los criterios para seleccionarlos fueron la experiencia profesional en el ámbito educativo, el grado de especialización en lectoescritura y la motivación y la disponibilidad para participar en base a los criterios 1 y 2. El número de participantes fueron de 16, un maestro de educación primaria, un maestro de pedagogía terapéutica, un logopeda, nueve psicólogos y psicopedagogos y cuatro profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Para la recogida de información se elaboró un documento informativo sobre la finalidad del estudio y un cuestionario de valoración que se les hizo llegar de manera telemática. El contacto con todos ellos se hizo a través del via e-mail y los criterios de exclusión fueron la revocación del consentimiento informado y el incumplimiento en la entrega del cuestionario en el plazo fijado para ello. Por esto que acabo de decir, no participaron ni maestros de audición y lenguaje ni orientadores de equipos de orientación. En cuanto a los resultados obtenidos, como elemento de interpretación de la respuesta de los expertos, se eligió la medida aritmética como medida de tendencia central, estableciéndose como punto de corte de selección de ítem el valor numérico de 2. Los ítems con puntuaciones inferiores a 1,5 en cualquiera de los criterios serían descartados y los ítems con puntuaciones entre 1,5 y con 2 puntos serían revisados. A los expertos se les pidió que valorasen cualitativamente el grado de adecuación de los datos identificativos del alumno y del evaluador, entendido adecuación como el grado en que los datos son apropiados para recabar información y se les pidió que valorasen también cualitativamente los 37 ítems del cuestionario en cuanto a su utilidad, entendida esta como el grado en que el ítem reúne las condiciones necesarias para la dimensión para la cual va a ser utilizado, también la relevancia, entendida como el grado en que el ítem es importante en el contexto del constructo medido, la pertinencia o adaptación de contenido, como el grado correspondiente entre el contenido del ítem y la dimensión para la cual va a ser utilizado, y la claridad de redacción, como el grado en el que el ítem está redactado de forma clara, facilitando su comprensión. Todo ello con una escala Likert con 4 opciones de respuesta, 0 nada y 3 mucho para evitar las medidas de tendencia central. Posteriormente también se calcularon las correlaciones no paramétricas a través del rendimiento de Spearman, que se obtuvieron valores significativos en las dimensiones evaluadas. También se lleva a cabo el pilotaje del instrumento en el que se obtuvo una muestra de 4 sujetos, un orientador de un equipo de orientación, un maestro de educación primaria, un psicólogo y un logopeda del gabinete privado. El cumplimiento del instrumento lo realizaron sin dificultades en un tiempo estimado de entre 5 y 10 minutos. Por último, atendiendo tanto a los resultados cuantitativos como a los resultados cualitativos, las diferentes observaciones realizadas por los expertos se presenta la versión final del instrumento, que consta de los 37 ítems, que se me olvidaba decirlo, perdón, que obtienen, todos los ítems, obtienen puntuaciones superiores a 2 puntos. Y ya por último, y para ir finalizando, en discusión y conclusiones, los resultados obtenidos permiten tener un grado de seguridad respecto a la medición que se obtiene a partir del cuestionario. Este análisis puede ser cumplimentado con otros análisis dimensionales. Además, la aplicación del CLEP es rápida, entre 5 y 10 minutos, lo que supone un ahorro temporal para el evaluador. Y este cuestionario también supone una base científica en el ámbito educativo, ya que es esperable que a largo plazo su aplicación pueda permitir detectar precozmente a los alumnos con dilexia y que sea el evaluador, tanto el maestro como el orientador, quien pueda aplicar el cuestionario. Y por último, es importante que los diferentes agentes educativos, tanto orientadores, psicólogos y copedagogos, cuenten con herramientas de detección a fin de ofrecer una educación de calidad al alumno. Muchas gracias. Muy bien, Débora. Estupendo. Pues hacemos igual que antes. Quien se anime, vais pidiendo la palabra y os la voy dando. Y mientras, te voy a comentar un par de cosas. Lo primero, me parece que está muy bien organizado y estructurado. Y yo no soy experto en la materia, pero te voy a hacer una pregunta, que a lo mejor ya te digo, te parece muy tonta. Pero la experiencia que se ha estudiado tanto, sorprende que no haya una herramienta antes que sirva para hacer lo que quieres hacer. Me imagino que lo habrás, aquí no lo has podido explicar naturalmente, pero que has podido hacer un análisis de esta otra cuestión y que has detectado precisamente la originalidad de la tesis doctoral. Quizás es una de las cosas donde tengas que poner buena atención para explicarlo cuando hagas la tesis. Sí, de hecho el primer test que existe es el Dilesia Screening Test, el DST, que fue creado en Reino Unido en la década de los 90 y en España actualmente los que existen están todavía en fase de investigación. Se haga, el año pasado creo que ha sido, bueno, no, miento, se ha retrasado debido a la crisis sociosanitaria. El prediscal, que sale ahora mismo, pero están todos en fase de investigación. De hecho, todas las pruebas existentes sobre Dilesia son a partir de ocho años. Entonces, claro, en esta fase ahora mismo no hay nada sobre ello. Entonces, aquí la necesidad de elaborar algo que sea también sencillo de aplicar y que puedan ser tanto los profes como los orientadores. Eso es muy interesante lo que has dicho de que sirva para los profesores que lo puedan aplicar porque son los que conocen realidad de sus alumnos. Es muy interesante. O sea, que estas como las vacunas, a ver qué laboratorio saca antes el gestionario, ¿no? Más o menos. Muy bien. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere hacerle alguna aportación, alguna sugerencia, Débora? Tenía aquí otra cosa y es que has aplicado un montón de medidas de validación. Tenía puesto, iba haciendo, tenía ideas y las ibas marcando y las ibas poniendo los tics, ¿no? Y has dicho que es parte de tu tesis, ¿no? Es decir, que vas a hacer más cosas. ¿Qué es lo que vas a hacer en la tesis con el cuestionario? ¿Lo vas a aplicar aparte de validarlo? Pues aparte de validarlo queríamos aplicar lo único que debido a la crisis sociosanitaria por el COVID se ha tenido que retrasar todo. Entonces, la idea ahora también es hacer análisis más exhaustivo sobre validación y fiabilidad del instrumento para poder coger una muestra grande y poder hacerle la validación, por no sé, mediante una nueva o algo así y poder sacar resultados todavía más concluyentes. ¿En qué momento estás de la tesis? ¿En qué año? Pues estoy en tercero a tiempo completo, pero he tenido que solicitar prórroga. Divido la situación con COVID porque toda la parte de campo se tuvo que retrasar este año. y ya estamos en las fases últimas del trabajo de campo. Bueno, lo tienes muy avanzado. Se nota que lo has trabajado bien. Pues nada, oye, mucha suerte ya con la recta final. Muchas gracias, Juan Luis. Ya sabes que en la recta final una de las cosas importantes es ponerle fin, que si no estaríamos haciendo... Sí, nunca llega, parece que nunca llega. ...la tesis muchos años. Yo siempre digo que tenía un amigo, que es verdad, era amigo mío, que llevaba 10 años haciendo la tesis, no en el programa actual, sino en el programa anterior, ya somos un poquito mayores, y no tenía fin la tesis, llevaba 10.000 páginas escritas. Entonces, hay que ponerle, hay que ponerle. Sí, no, vamos a tener que cortar. Así que nada, gracias, Débora. Muchas gracias, Juan Luis. Bien, pues vamos a pasar ahora a Katherine Sara, que está por aquí también, cuando quieras. Hola. I'm going to speak in English because I'm writing about teaching in English, so... Ok, go on. Make that mental switch. I have to, too. Ok, let me present... Ok, alright, so here's my poster, but I've made... I went ahead and made other slides so you could see it better. Alright, so this is Preparing Future Educators for the Online Classroom, a service learning project to promote ESL and visual literacy. I'm Katherine Smith and my supervisor is Aoife Ahern. Ok. Introduction. Pre-service teachers were participants in a service learning project. Service learning projects are projects where students learn the theory and then apply them to help the community in some way. But also an important part of the service learning project is reflection. Alright, so my project is on online education. It's not the same as face-to-face education with everything that happened last year. I'm in my fourth year, by the way, but I lost the year as well due to COVID. Anyway, it's about online education that we have to teach. We now have to teach teachers how to teach online. There's no excuses not to do that well. And there are different strategies for effective online instruction. For example, the content has to be given in chunks. The engagement is really important. Teacher-student engagement and student-student engagement. Even cameras, making students, when you're with primary students, they turn on the camera easily. But when you're with university students, they don't want to turn on the camera. But they do agree that if they do turn on the camera, they pay more attention. And also assessment. Assessment has to be different. An online, a test online can't be as weighted as much as a regular test in the classroom. Because as we know, it's really easy to give and share information. Okay. Also, in a world that's increasingly visual, multiliteracy is even more important. So I included the aspect of visual literacy, where students learn the grammar of pictures. And that would be kind of like shot distance, angle, color, and frame. So that the university students learn this. And then they teach the primary students. And have them create a multimodal project. Okay. The objectives are to examine and propose a teaching method for pre-service teachers to teach online. Also the same, to teach visual literacy. And also to investigate the effectiveness, attitudes, and perceptions of the pre-service teachers after the project. Okay. What is a multimodal project? It's really, it's a project that includes text, visuals, and sound. So the first thing that the students had to do was pick a theme. So in class, they were learning, they had to pick a theme about character development. So honesty, sharing, citizenship, something like that. They picked their theme. Then they picked the, in the first half of the project, they picked a picture book to teach that theme. And then they had to look at the vocabulary that they would teach, and also the grammar structures that they would teach coming from that picture book. They had to create activities, and then they had to decide what pictograph the students would, would create at the end of the, at the end of the project. So these are examples of what the university students made. And also online teaching isn't just teaching in real time. It's also creating videos. So they also had to create videos to teach online. Okay. The methodology, 46 students in the School of Education in their third year specializing in English instruction. They were at two public schools, which were at-risk schools, and that's why it's part of that service learning project. And they taught six classes of primary students. About three or four of the university students were teaching about four students in the primary class. Okay. And also, because of COVID, there weren't enough public schools who would join the project. So there were also after-school groups that the rest of the students were teaching. Now, it's quantitative and qualitative because of the pre-, mid-, and post-project questionnaires on Qualtrics. This is an example of one. And then also qualitative because they're included open-ended questions in the questionnaires, group discussions, reflections in journals. So the results, let me find my page. You can't really see that either. But the results are, because I can't see it. And the first one, if I zoom in, no, I can't. Okay. All right. So the results are, the first one was the effectiveness of teaching online. 25% in orange, in green, I'm sorry, said they had a clear understanding. 52% said that they were pretty comfortable. They had a couple effective techniques. So that's a total of 77% that were positive. Um, the second picture, the second graph, pie graph, is, um, how they were teaching, um, which kind of resources are you, are you better prepared to teach? And that was about visual literacy. Uh, and they chose, because half of them were teaching, the first half they taught with picture books, and the second half they taught with other texts. So in the blue, they said, 64% said, um, they were comfortable with the picture books, and then the others, um, said they liked the other texts as well. But a lot of them also said both. And the third pie graph, do you feel that your work in preparing and teaching was effective? And this is part of the service learning project to reflect back on what they were doing. Um, and 64% said it was effective, which is a great reflection. But, but a lot didn't say exactly that it was just effective, but they, they were saying what worked well and what didn't work well. Some, some said that the preparing works better than the teaching, while others said that the teaching actually being with the students was better than their preparing. So that showed that they were actually reflecting out what really happened in the classroom. That was positive. And also in the, in the fourth one, when you work as a teacher, will you use the techniques and teaching practices that you tried using in this project? And 25% said they would use all of the techniques and 57% said they would use some of the techniques. So that's 82% said they would use, um, the techniques in the, in the class. So I don't really have, I, we, we just finished the project. So these are just preliminary results. Okay. And then first, um, the post project questionnaire, um, the knowledge of teaching. How, how do you feel about your knowledge of teaching online? I need to go back and I need to compare what they said at the beginning of the, um, at the term to what they wrote in the post project questionnaire, but I haven't gotten to that yet. Anyway. Um, so here they didn't say that they were, although they say that they were 42% say that they are okay. Um, and teaching online, um, and teaching online, I thought with 30% say they're still not comfortable with it. I'm not really happy with those results. Um, also the knowledge of teaching visual literacy, uh, we're pretty positive with 39% saying, um, good and even 36% saying very good. And then knowledge of teaching multimodal projects, again, we're pretty positive. Although again, um, 24% said no, I need to go back and double check, um, in what classes and, and, um, get more information. But discussions and conclusions, uh, issues with teaching online. There were a lot of issues with teaching online because of the poor connection and the sound. They also didn't have the resources. Um, I had to get them web cameras and they had to share and in some classes they were, the whole class was sitting in with, with the three students of our three students online. Um, which was a, which was a big problem. And the afterschool classes was finding the students and then retaining them because it was after school and especially the older ones. This was third, fourth and fifth grade students that they were working with. And the fifth graders, they did not want to be, um, in extracurricular activity or classes, visual literacy and multimodal projects though. They did, um, they, they agreed the students, um, the pre-service teachers agreed that the students liked looking at the picture books and liked working with the picture books. So that was, that was interesting. And also, uh, they did say though, that teaching infographics to third graders was complicated because the students really weren't prepared. Um, they didn't have the computer skills and that's it, I'll stop sharing. Does anybody have any questions? Okay. Thank you. So do you prefer that we make the questions in Spanish and English? You can make, you can ask the questions in Spanish and I'll do my best. Okay. And if I can answer in Spanish, I'll try and answer. We can use Spanish and you can answer in English. Okay. So, I would start then. Eh, me parece muy interesante el proyecto porque, de hecho, he trabajado bastante en, en en, en, en. En, en euh. Y una cosa que me ha parecido muy novedosa, que no está muy desarrollada, es la relación entre, service learning. Eh, de la servicio y educación del carácter. Yo creo que es una línea que, que sería interesante explorar. Eh, no sé si en tu tesis la has desarrollado mucho, pero hay muy poquitas publicaciones en esta línea. Entonces, si luego llegas a proponer una serie de líneas de trabajo posteriores, puede ser interesante y novedoso. Y luego te iba a preguntar la cuestión del compromiso cívico. Has propuesto un proyecto de aprendizaje servicio y has tratado de medir en qué medida no solamente se desarrollan capacidades vinculadas a los contenidos, en este caso de los futuros profesores, de los pre-service teachers, sino también vinculadas al compromiso cívico, al civic engagement o civic commitment? Pues no lo había pensado. No, pero es interesante. Está vinculado a lo que planteabas de educación del carácter o del carácter, pero al mismo tiempo introduce algo distintivo de lo que podrían ser unas prácticas curriculares. Es decir, la parte de en qué medida yo como profesor o como profesora puedo aportar algo a la sociedad que no solamente va insertado dentro de mi propia profesión, sino que implica un compromiso con algún tipo de injusticia social o de población vulnerable. No lo sé. ¿En qué año estás de la tesis? Estoy en el cuarto, pero perdí un año. Bueno, son cosas que pasan. La tesis es así. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta para Caterin? ¿Alguna cuestión? Algo muy curioso, Caterin, que nos está pasando a todos. A mí también me pasaba cuando hacía la tesis. Cuando teníamos poquito tiempo y teníamos que contar mucho, íbamos muy rápido. Es como un anuncio de los micromachines. No sé si os suena, pero antes había unos coches que eran un anuncio que podían contar todo súper rápido. Eran como los micromachines. Y eso precisamente es porque tenemos mucho que contar. Y eso se nota. Hablando rápido. No, pero todo es igual, ¿eh? Todo es igual. Si me permites, aprovecho para todos los que estáis aquí en la sesión de póster, que estoy viendo que efectivamente, como bien dice Juan Luis, estáis presentando de forma muy sintética y muy rápida vuestras tesis que tenéis. Sabéis que dentro de poco va a salir una nueva edición de la tesis de presentación en tres minutos. Que yo os invito a que os animéis a participar porque tenéis ya más... La única cuestión es cambiar lo que habéis puesto en texto a una foto y presentaros este año que va a salir próximamente. Porque de verdad que en muy poco tiempo estáis dando ahí una amplitud a lo que estáis haciendo. Es que os animo a ello. Estupendo. Muy bien, pues si os parece, pasamos a la siguiente compañera. Gracias, Caterin. Nos toca ahora Viviana, que está también por aquí. Cuando quieras, Viviana. Hola, sí, buenas tardes. Hola, te escuchamos un poquito bajito. ¿Está ahí? A ver ahora. ¿Está ahí? Un poquito bajito, pero más o menos se entiende. Cuando quieras, puedes compartir pantalla. Si les parece, agrando así. Muy bien, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero comentar que mi tesis, mi motivación es algo muy personal y sobre todo hacer un aporte muy importante a mi país. Soy paraguaya. Estoy acá en España desde el 2019, trabajando sobre la tesis. Mi directora de tesis es la doctora Rosario Limón Mendizábal. En el poste que voy a presentar a continuación está plasmado el estudio preliminar de mi tesis doctoral, que está dominada, autismo, intervención educativa, la mirada de profesionales, la comunidad educativa y familia. Para introducirnos un poco y explicar lo que es el proceso de lo que hace el concepto del autismo a lo largo de los tiempos. Y que fue un avance muy importante, gracias a las investigaciones que se fueron realizando. La última versión de la clasificación internacional de los trastornos mentales más importante, que es el DSM, DSM-5 en este caso, reconoce estos progresos e incluye al autismo dentro de lo que es el trastorno del neurodesarrollo. Y lo aleja del concepto anterior que era trastorno generalizado del desarrollo. En cambio, el CIE-10 hoy, CIE-11, mantiene esa antigua clasificación. Ahora bien, nos marcamos unos objetivos partiendo de que la presente investigación se estructura en tres bloques. El marco teórico, el marco empírico y una propuesta de intervención. Ya comenzamos a utilizar el TEA, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la interacción social, a la comunicación y la socialización. Para ello, nuestro primer objetivo fue conocer la situación de diferentes países, España, Paraguay, Perú, México, Chile, Colombia, en relación a la detección, formación de profesionales y la situación de las familias con hijos con trastorno del espectro autista y los profesionales que atienden, ya sea alumnos con trastorno del espectro autista. De ese objetivo general parten objetivos específicos, que es hacer una revisión documental de las respuestas de la población del trastorno del espectro autista en los diferentes países. Describir un poco el proceso y la evolución del concepto en cada país, revisar los modelos que están utilizando, conocer la formación de los profesionales que atienden a los niños y a las personas con trastorno del espectro autista. Describir la situación socio-familiar para así plantear un modelo integral basado o una mirada desde la persona y no desde el diagnóstico. Dentro del marco teórico, la tesis tiene ocho apartados que van, que es como que se hace una revisión de la atención a la primera infancia, pasamos a la evolución y el concepto de la forma o de las respuestas educativas, luego las bases legales o las normativas legales de los países, la formación de los profesionales desde la educación inicial, la revisión de lo que es el concepto, la evolución del concepto, la epidemiología, la etiología y las teorías que lo sustentan al trastorno del espectro autista, la intervención educativa en personas con trastorno del espectro autista, la formación de los profesionales y el último capítulo está centrado en las familias. La metodología en el marco metodológico, luego de los objetivos, tiene unos aspectos, el análisis de los datos. Iniciamos con una pregunta de investigación que fue, la población con trastorno del espectro autista y sus familias cuentan con servicios y profesionales que atienden y responden a sus necesidades desde un planteamiento integral. Esa fue nuestra pregunta que nos llevó a trabajar sobre las hipótesis. Existen bases legales para responder a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista en los diferentes países. Existe diferencia conceptual del término en los diferentes países. La intervención para responder a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista responde a diferentes modelos específicos en cada país. La familia no recibe el apoyo suficiente para el trabajo con las personas con trastorno del espectro autista. La naturaleza de nuestro trabajo, nuestras investigaciones de carácter mixto, tiene aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Para la realización de la muestra, hay una muestra invitada que se procedió a la inclusión de seis países, los cuales fueron Paraguay, España, Colombia, Chile, Perú, México. Mientras que hay una respuesta significativa, que es la muestra participante, que está constituida por los profesionales y familias con hijos con trastorno del espectro autista y con alumnos con trastorno del espectro autista de los seis países. Para la recolección de datos, el tiempo que tuvimos fue de diciembre del 2020 a junio del 2021 y en esta recogida se realizaron los siguientes pasos. Un análisis de la realidad de cada país, ya he mencionado una revisión documental, entrevistas a familias con integrantes de trastorno del espectro autista y un cuestionario a instituciones y personas que integran la muestra participante. El análisis documental consistió en la búsqueda de todos los documentos por la WebSign, por la Red Room Resist Day, por Google Academy y CISNE, con los diferentes términos. Discapacidad, trastorno del espectro autista, autismo, trastorno generalizado al desarrollo, educación, aprendizaje, familia y formación correspondiente a los diez últimos años. Documentos, libros de referentes relacionados al tema, manuales de referencia sobre autismo y familia, artículos de los repositorios de gran trayectoria durante el periodo de diez años, artículos científicos destacando temas referentes de leyes, trastorno del espectro autista, educación especial, familia y experiencias sobre el tema. Además, se realizó un cuestionario a través de Google Forms que se trabajó con familias y con instituciones previa nota y previa aceptación. La entrevista fue una entrevista semiestructurada. Todos los análisis se encuentran en proceso de elaboración. Sí, ya puedo mencionar un análisis preliminar en relación a las bases legales de los diferentes países. Viviana, perdona, baja un poquito la barra para que veamos la parte de abajo del póster también. Perdón. Nada, tranquila. Estupendo, mucho mejor. Mil gracias. Entonces, hay países que cuentan con bases legales o con normativas legales específicas para la atención a nivel educativo a las personas con trastorno del espectro autista. Hay países que no cuentan con bases legales, con normativas legales específicas, que sí cuentan con bases legales y normativas generales, la atención a la discapacidad. Y hay países que cuentan con bases generales como normativas legales en inclusión. La situación específica de mi país que nos encontramos fue que Paraguay está sin bases, sin datos oficiales, con lo que hace que dificulta mucho tener datos muy específicos. Esa es un poco la presentación de mi tesis doctoral que está en proceso de análisis. Muchas gracias. Muy bien, Viviana. Viviana, perdón, pues muchas gracias. Yo tenía aquí un par de preguntas para hacerte. Veo que es una tesis muy ambiciosa, que quieres abarcar muchas cosas y son temas realmente muy actuales y muy necesarios. Pero quería preguntarte, ¿cuál es el criterio que has utilizado para seleccionar esos países y nosotros? Porque has puesto España y varios países de Latinoamérica y de Centroamérica, como México, pero ¿por qué has cogido estos y no has cogido otros? ¿Qué es lo que te ha llevado a elegirlos? En primer lugar, quiero aclarar que yo quería inicialmente hacer una revisión exclusivamente con una comparativa de España y Paraguay. Y solamente en la línea de intervención educativa. La complejidad del tema en sí, del trastorno del espectro autista, me llegó a ser una mirada mucho más amplia. Entonces, por eso es un poco ambiciosa la tesis. Ahora, ¿por qué los países? Paraguay está en el medio de América del Sur y tiene países que usan de modelo para la atención en la intervención del trastorno del espectro autista. Y uno de sus modelos es Chile, otro es México, otro tiene mucha influencia de México y de Colombia, y en una línea tiene todo lo que es la influencia de Perú. Además, trabaja con instituciones que la asesoran para la atención en cuanto a la intervención educativa. Entonces, la elección de esos países es, por esa razón, realmente fueron nueve países, pero los que nos abrieron las puertas o los que nos aceptaron o los que tuvieron apertura fueron estos seis países. ¿Por qué con España? Porque para nosotros, en el trastorno del espectro autista, para nosotros los paraguayos, España es referente en intervención, en detención, en normativas legales, en normativas, aparte de normativas específicas legales generales, en proceso de atención en cuanto a la inclusión. Entonces, es un poco nuestro modelo y es por eso que está pensado en una comparativa. Muy bien, muy interesante. Sí que sería positivo, seguramente que ya lo tenías pensado, ¿no? Pero que en la tesis pudieras especificar muy bien estos criterios que aportan cada uno de estos países la documentación o que tienen de singular para que tú lo hubieras considerado incluirlo en tu tesis, ¿no? Para saber que justifiques muy bien esa muestra que vas a coger de análisis o de documentación o esas referencias que constituyen para la determinación de los modelos de detección e intervención. Es muy interesante y mucho ánimo con ello. Muchísimas gracias y tendré en cuenta tus sugerencias. Muy bien. Gracias, Viviana. Pues, si os parece, vamos a pasar a la última presentación, que es la de José Javier, que está por aquí también. Cuando quieras, José Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar las gracias a todos los que se hacen esto posible y sobre todo a mis compañeros que lo han hecho estupendamente y a los personajes que os estáis quedando, que estamos todos muy cansados y, nada, venga, por ello, por la última exposición. Voy a presentar ahora para la pantalla. Bueno, este sería mi póster, ¿lo veis bien? Sí, si lo podéis hacer. Vale, tengo una pequeña presentación, si nos importa, la voy a utilizar para que veáis mejor los contenidos, si os parece bien. Bien, bien. Vale, pues la voy a quitar, la he dejado así, simplemente para que sepáis cómo era, ¿vale? Y me voy a por la presentación, ¿vale? Bueno, pues el tema de mi tesis es un programa de fomento a la deportividad y el juego limpio en el deporte escolar, ¿vale? Mis directores son María Castro y Enrique Navarro, que les mando un saludo y les doy mucho, y les doy la palabra, ¿vale? Voy a comenzar con el resumen de mi tesis, voy a por ello. Así lo veréis mejor. Vamos a la justificación del marco teórico de por qué elegí este tema y demás. Ya hay autores que, bueno, hay muchísima literatura, pero bueno, algunos de los autores han demostrado que las competiciones deportivas constituyen un contexto particularmente importante para el desarrollo de la conducta psicosocial y moral. Sobre todo, vamos a quedarnos con el concepto de contexto, ¿vale? De todo lo que rodea a las situaciones de las competiciones deportivas, ¿vale? Y si ese contexto es favorable, pues el niño educando va a tener un ambiente educador, ¿vale? Y por el contrario, si no es así, ¿vale? Una de las consecuencias que puede haber en la adolescencia, por ejemplo, es que hay un abandono de la práctica deportiva. Por conveniencia, por los investigadores y porque también autores como Kabusanu y Spray en 2006, pues, han encontrado al fútbol como que favorece la proliferación de comportamientos antideportivos, pues, nos vamos a centrar en el deporte de futurosada, concretamente en Madrid, en el distrito de San Blasco, ¿vale? Y es muy importante que haya un tratamiento sistemático de programas formativos en valores, ¿vale? Para que haya un buen ambiente deportivo, ¿vale? Y ese ambiente tiene que estar, tiene que tener una buena coordinación entre los agentes participantes, ¿vale? Que los agentes participantes son los deportistas, los entrenadores, los públicos, bueno, y los públicos, ¿vale? Así los principales. Una vez he hecho la revisión de la literatura, los pilares básicos, los valores en los que nos tenemos que centrar, en los que se centra la investigación, la deportividad, el juego limpio, el esfuerzo y el respeto. Son como que los pilares que todos los agentes participantes tienen que controlar. Sin olvidarnos, además, que debemos adaptar el deporte, espectáculo, que normalmente los niños, que juegan con unos chañitos, pues, practican deporte con las normas de lo que sea el deporte espectáculo, el deporte profesional. Y los niños no tienen la madurez psíquica y motriz como para poder realizarlo, entonces se debe adaptar la normativa, el material y demás, ¿vale? Ahí está el concepto de la ecodecoración y adaptar el deporte y demás. Y siguiendo un modelo ecológico, lo que hacen de referencia a lo que sea el contexto, ¿vale? Los objetivos que pretendemos con la investigación es mejorar los comportamientos pro-deportivos y diminuir los conductas violentas de los agentes participantes de todos, ¿vale? Los que hemos nombrado antes. Mantener el apoyo de las instituciones deportivas, porque si no tenemos el apoyo de la Dirección General de Deporte, de la Federación Madreña de Juegos Sala, pues, no es posible. Pongo mantener porque es simplemente mantener, ya lo hemos hecho, ya que vamos trabajando con ellos. Y que la modificación de esta intervención no afecte al resultado final. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora lo veré más adelante, pero lo que no podemos hacer es que al final el niño debe de ir a entrenar todos los días, es forzarse para que las competiciones sean el resultado de ese esfuerzo, ¿vale? Y no puede influir ese esfuerzo en el resultado, o sea, ese esfuerzo tiene que ser el resultado final. No debe haber otras variables, ¿vale? Pero es muy importante que entren en otras variables para que haya un buen ambiente. Y ahora, más adelante, lo entenderéis mejor, ¿vale? El problema de la intervención consiste en modificar el sistema de puntuación, haciendo que tanto los comportamientos de los deportistas como de los entranes de los públicos cuenten lo mismo que el resultado final. Por ejemplo, si un partido quedan 3-2, pues un equipo que tenga la puntuación de ese 25% podrá ganar el partido, pero el árbitro, ¿vale?, que sería el observador, va a evaluar los comportamientos deportivos o no deportivos de los agentes participantes, ¿vale? De esta manera, se pretende que esos agentes cumplan una serie de decisiones que tenemos más adelante, ¿vale? Respecto al procedimiento participantes y todo esto, se trata de un procedimiento de un diseño de medidas repetidas, ¿vale? En el cual tenemos un grupo experimental, que es donde se realizaría la intervención, que sería los Juegos Deportivos Municipales de San Blas, y otro que está muy cercano con un nivel socioeconómico similar, que es el de Moratalaz, Moratalaz y Vicado, que están conmigo, ¿vale? Y ese sería el grupo de control, ¿vale? Los árbitros han sido formados previamente y demás y, bueno, si luego necesitas preguntas y si queréis lo desarrollo un poquito más. Y los árbitros miden los comportamientos a través de un instrumento que ya hemos elaborado y que lo encuentran en una página web, ¿vale? Que es esta de aquí. Si el árbitro, a los árbitros se les da un enlace, que es Deportividad y Juego Limpio, pinchan aquí, ¿vale? Entonces, esta página web ya está creada y demás, pinchan aquí, meten su usuario, contraseña y les aparece esta otra página, ¿vale? Aquí ponen el nombre del árbitro, la jornada, el equipo, los goles y demás. Y de esta manera, el árbitro consigue ahorrar tiempo, ¿vale? A la hora de rellenar el acta. Lo que hemos hecho es formatizar el acta y el instrumento. De la manera que ahorramos tiempo, la motivación del árbitro mayor y demás, ¿vale? Ponen tarjetas, comentarios, aceptan, le dan a continuar, ¿vale? Y le saldría esta otra página. Se les ha formado los árbitros, no hace falta que se lean todo esto, pero bueno, aquí viene un breve resumen. Y rellenan una escala de lunar técnico, siendo 1, nunca lo hacen al 0% de las veces, 2, casi nunca lo hacen al 25% de las veces o de los participantes, lo tienen todo bien explicado, se han hecho formaciones, les ha explicado situaciones concretas y demás, ¿vale? Entonces ya pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Y ahora es cuando el árbitro rellena los instrumentos, el instrumento. Tengamos aquí los equipos y demás, el equipo local a la izquierda, el equipo visitante a la derecha y vamos a evaluar a la primera los jugadores, por un lado. Tiene que cumplir, respetan los compañeros, pues nunca lo han hecho, casi nunca. Bueno, ah, pues la mitad de las participantes y la mitad de las veces, pues van marcando. Y el equipo visitante, pues todo lo han hecho, todo el rato, todas las veces, ¿vale? Entre ellos, respetan sus compañeros, a los oponentes, al entrenador, al público, que si aceptan las decisiones del árbitro, si aceptan el resultado deportivamente, si respetan la norma del juego. Y además, el árbitro tiene aquí una explicación de cada ítems. En cuanto el árbitro coja el hilo, esto le sale rápido, pero si no, pues aquí tienen la explicación que le ayude a hilar más fino en la puntuación, ¿vale? Y bueno, lo mismo con los entrenadores y con los públicos, ¿vale? Tanto el local como el visitante. Previamente se le ha pasado a los públicos y a los equipos y demás la explicación del programa, por ejemplo, esta es la del 2019-2020, en la cual se explica lo que se va a realizar y demás, los ítems que se van a usar de los entrenadores, de los públicos y de las aficiones, ¿vale? Y los deportistas, con el objetivo de que haya un ambiente deportivo. Se explica todo, ¿vale? Seguimos con la presentación. También se hace un grupo de discusión para poder tener información cualitativa en relación a opiniones de padres, de entrenadores y demás, también es importante, ¿vale? Resultados alcanzados hasta el momento, os comento, ¿vale? Le doy aquí para que lo veáis un poquito mejor. En 2018-2019 se hizo un estudio piloto con ese grupo de control, lo sentimos, no era posible, y se hizo tres mediciones, un pre-test y luego tres, una intervención, ¿vale? Y estas fueron las puntuaciones, conseguimos que las puntuaciones de los deportistas mejoraran significativamente, ¿vale? Y también se ve con los estadísticos de la prueba de Kendall y de Wilkinson. ¿Vale? Y esto es muy interesante. Esto también es la comparativa entre una clasificación tradicional, esto es una clasificación de 20 equipos, en el cual ha habido tres jornadas únicamente, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues ha habido una evaluación inicial, pero luego ha habido tres jornadas, ¿vale? Y a la izquierda, las tres primeras colúmeras de la región corresponden a los equipos, sin incluir la intervención, ¿vale? Y a la derecha, lo de CETE es clasificación tradicional. Y CDPG es clasificación con las puntuaciones de los deportistas, entrenadores públicos y goles, ¿vale? Y si os fijáis, gracias a esta intervención hemos conseguido que los públicos, entrenadores y jugadores respeten esos ítems, o prácticamente los dos equipos lo respetan, y al final el equipo que más se ha esforzado y demás es el que es el que gana. Y si os fijáis, mira, el equipo uno de aquí de la izquierda mantiene la posición uno, el dos, el dos, el tres, el tres. El cuatro y el cinco, bueno, pues aquí ha habido tres que se han cambiado, pero no llega a ser significativo, ¿vale? Y bueno, pues esto es muy importante para que los niños sigan esforzándose para dar lo mejor de sí mismo durante los entrenamientos, ¿vale? En el grupo de discusión que tuvimos, pues una de las cosas que comentamos es que para que esto sea posible, el apoyo de las instituciones municipales debe ser necesaria, sino no se puede. De momento, todo el mundo, bueno, se está apoyando, ¿vale? Y es importante incluir un programa de formación en valores también para padres y entrenadores, que ya hay otras investigaciones que lo han hecho, y debemos de incluirlo en el programa de intervención, ¿vale? Estoy en primero del doctorado en educación y, bueno, pues queda tiempo para hacerlo, pero hay que incluirlo, ¿vale? Para que tenga más eficacia. Y respecto a las conclusiones y nuevas líneas de investigación, pues lo que os he comentado, que no hay diferencias significativas entre una clasificación tradicional y una clasificación con la intervención, que se han conseguido mejorar los comportamientos pro-deportivos de los deportistas, ¿vale? Y durante las futuras intervenciones en 2021-2022, en lo que os he comentado antes, de los dos distritos, ¿vale? También se puede trasladar a otros deportes, pero habría que estudiar un poquito, ¿vale? Y respecto a la intervención 2021-2022, Enrique le pidió a Roberto Cremades realizar un convenio con la Dirección General de Deportes, en el cual Ricardo Navarcerra, que es ahora mismo el subdirector general de la Dirección General de Deportes, y antiguo profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Roberto Cremades como vicedecano y demás, pues como que se comprometen ambas partes a realizar todo el procedimiento, aquí viene bien explicado y demás, y aquí lo que queremos es añadir los resultados que hemos tenido anteriormente en los cursos pasados, ¿vale? En 2019-2020 tuvimos que parar la intervención por la pandemia, entonces solamente no le dio tiempo a hacerlo de la página web, poner la práctica y demás, y el curso pasado no pudimos poner el programa, y nada, espero que para el curso que viene podamos volverlo a introducir. Y nada más, simplemente el último comentar, que volví a recordar que queremos crear un diseño de formación, o sea, un programa de formación para las familias y entrenadores, ¿vale? Hay que desarrollarlo como nuevos objetivos en el curso que viene, ¿vale? Y nada, agradeceros a todos el apoyo, si no vosotros no sea posible, a los compañeros, a los directores, y nada más, muchas gracias. Bien, José, pues un proyecto muy original y también muy necesario, enhorabuena. Muchas gracias. Un par de cosas, fíjate, tengo aquí como tres cosas pequeñas, Lo primero, en la justificación es bueno poner bibliografía muy reciente, ¿vale? Porque es precisamente una de las cosas que se va a pedir, que sea algo actual y que lo es, pero que tú lo evidencies en tu presentación. ¿Vale? Luego, revisa los objetivos de investigación, porque yo no estoy seguro que sean de la investigación objetivos de intervención. Cuando tú planteas que quieres mejorar algo, en una investigación de lo que se trata es de evaluar la mejora de algo, o analizar o valorar a través de una intervención. Pero el objetivo no es tanto mejorarlo como evaluar la eficacia de un programa de intervención, ¿vale? Entonces, la formulación de los objetivos, échale un vistazo a la hora de formularlos. Muchas gracias. Y luego, una cosa de más contenido, porque también es una de las cosas vinculadas con el aprendizaje de servicio, lo que veíamos antes, a la hora de evaluar valores. Es una de las grandes dificultades que tenemos ahora mismo. ¿Cómo se evalúan valores, no? Entonces, hay formas de evaluar valores, no quiere decir... Hay gente que piensa que no se puede evaluar, ¿vale? Por la complejidad que implica las tres dimensiones que tienen los valores. Si es la parte cognitiva, la parte comportamental y la parte afectiva. La parte cognitiva es lo que yo sé, si conozco el valor, que es importante para actuar de una manera o de otra. La parte comportamental es la conducta que yo represento. Y la parte volitiva o la parte afectiva es aquella que representa la voluntad que yo tengo de realizar, de comportarme conforme a ese valor. Entonces, de alguna manera, lo que yo he entendido que puedes evaluar o que los árbitros pueden evaluar aquí, es más la parte comportamental. Está bien, que no pasa nada. Pero tenlo en cuenta a la hora de buscar otro tipo de medidas que puedan ayudarnos a evaluar las otras dos dimensiones, ¿vale? O incluso a saber las limitaciones, que no pasa nada. Como te digo, ningún procedimiento de evaluación es perfecto y mucho menos aquellos que evalúan valores. Entonces, échale un vistazo a algunos estudios que hay en este sentido, que últimamente están trabajándolo. Incluso algunas propuestas que se están haciendo desde el ámbito de la neuropsicología, ¿vale? Vale. Sobre la evaluación de valores. Y nada más, enhorabuena. La verdad es que está muy interesante. Ya no sigamos contando avances. A ver qué tal, a ver qué tal. Espero que vaya todo bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Queréis hacer alguna apreciación a José? ¿Sabéis lo que pasa? Que como estáis todos con la tesis, parece que cuando hacemos preguntas lo que hacemos es cuestionar. Pero no pasa nada. Es lo habitual. Pero la gente no se ha animado mucho para otras veces lanzados a preguntar cosas. De hecho, con las preguntas muchas veces se aprende. Porque precisamente, como os decía al principio, este tipo de espacios son para cuestionar, para hacernos reflexionar sobre las cosas, pero no para ofenderles mucho menos. En España tenemos, y en el ámbito latino, tenemos esta sensibilidad quizás un poquito más elevada que en el ámbito anglosajón. Donde cuando vas a un congreso, las preguntas que te hacen van a de huello. Y no porque te quieran, no es nada personal. Sino simplemente es precisamente para comprender la naturaleza de la investigación. Así que nada, os animo a hacer preguntas para la próxima. Hoy ya vamos a cerrarlo aquí. Y nada, mucho ánimo con vuestras tesis doctorales. Vale, comentaros que del comité, como te queda algo más de media hora para que finalice, os invitamos a que accedáis a las otras salas. Tanto a la sala 2 y a la sala 3, que continúan con las ponencias. A las 7 es el descanso y a las 7 y media volveríamos a retomar con el cierre de la jornada. Muchas gracias a todos y enhorabuena por los trabajos. Muchas gracias a ti, Débora. ¿Vosotros? Como hemos acabado, puedes dejar de grabarlo, ¿no?